¡Hola Dramaniacos! Y bienvenidos a un nuevo video en mi canal de YouTube. El día de hoy voy a estar calificando dramas coreanos populares. Este video está patrocinado por Webtoon Plaza 2021. Un evento organizado por la oficina de Cotra, donde desde el 18 hasta el 28 de mayo se van a estar ofreciendo licencias de Webtoon coreanos. Este evento será realizado de forma online y va dirigido especialmente a empresas de publicidad y distribución de Webtoons en formato digital y también impreso. Hay muchos dramas coreanos que han sido adaptados de Webtoons y un buen ejemplo es el drama de Full House que nos cuenta la historia de una joven quien tras volver a Corea del Sur se da cuenta de que su casa ha sido vendida a un famoso actor. Y tras ambos llegar a un acuerdo comienzan a vivir juntos y obviamente poco a poco se comienzan a enamorar. Es un drama clásico cuyo Webtoon estará disponible en esta feria, así que dejaré el link aquí abajo en la cajita de descripción para todos los interesados. Este video consiste en un juego o una dinámica donde voy a estar calificando dramas coreanos populares y les voy a dejar de hecho el link aquí abajo en la cajita de descripción por si alguien también quiere jugar a esto. Este tipo de videos los he visto muy de moda por YouTube desde el año pasado, así que comencemos y espero que les guste. Ok, ya estoy aquí con mi computadora lista para comenzar. La página web que estoy utilizando se llama Tire Maker y creo que es la página web que todos los youtubers que hacen este video utilizan. Me parece que es la única para hacer este tipo de juegos. Y aquí están todos los dramas que he elegido, todos los dramas de la lista. Me gustan mucho, ustedes saben, se los he recomendado ya en varios de mis videos. Así que no va a ser tan fácil calificar esto porque las categorías que he elegido son malo, regular, bueno, excelente y muy bueno. Y tengo que ir eligiendo en qué categoría quiero ir poniendo cada uno de los dramas. Y para poder elegir y hacer un poco más divertida y fácil para mí la dinámica, tengo varios aspectos o criterias que voy a estar revisando en cada uno de los dramas. Lo primero es el argumento de la historia, qué tan creíble lo hicieron ver. De verdad nos convencieron al público de que era una situación real y posible en la vida. Lo segundo que voy a estar calificando es la trama, qué tan interesante estuvo, qué tan bien narrada estuvo, tuvo un buen hilo la historia, nos pudo ir dirigiendo hacia ver qué iba a pasar en el drama. Punto número 3, la pareja, qué tanta química tuvo la pareja, se veían bien juntos, parecía que de verdad estaban enamorados o no. Punto número 4 es la actuación de todo el elenco, qué tan lo hicieron, qué tan bien se veían en sus personajes. Y último punto, punto número 5 será el final. Tuvo un final complaciente para los espectadores o nos dejó a todos infelices o con muchos cabos sueltos y le faltaron muchas cosas que explicar al drama, algo que sucede muy comúnmente en los dramas coreanos. Vamos a ver, estos son los aspectos que voy a estar calificando para poder saber si es un drama bueno, regular, malo o perfecto. El primer drama que tenemos aquí en la lista es Romance is a Bonus Book. Este drama en español se llama El amor es un capítulo aparte, es uno de mis dramas favoritos, es súper bonito, me encanta la pareja, amo que Lee Jong-suk es un protagonista muy bueno en este drama. Creo que este drama sí tenía un argumento bastante fácil de entender y muy muy real. Era una mujer que estaba recién divorciada e intentando reiniciar su vida. Entonces tienen un punto por un muy buen argumento. La pareja tiene una súper química de verdad. Lee Jong-suk de hecho ha contado en varias entrevistas que él cuando estaba chico tenía un crush con esta actriz. Entonces ahora que pudo hacer este drama fue como que su sueño se volvió realidad. Y me gusta mucho también que ellos se enamoran de una manera como muy natural y muy humana. Eran mejores amigos y pasaron de la amistad al romance. Entonces tienen otro punto. No dejaron ningún cabo suelto. Fue una comedia romántica, ligera y muy bonita. Es un drama muy bueno así que lo voy a poner en la lista de los dramas que amo. El siguiente drama de la lista es Scarlet Heart Rio. Uno de mis dramas históricos favoritos y de los pocos o creo que el único de la lista. Creo que es mi drama histórico favorito. Excelentes actuaciones, excelente drama. Creo que tiene una pareja también con mucha mucha química. Es que Lee Jong-ki y Aiyu. O sea ellos son perfectos juntos y separados. Los amo, me encantan. Y su trabajo siempre es excelente. No tengo peros en base a la actuación. No tengo peros en base a la trama. No tengo peros en base a la pareja. Creo que estuvo muy bien la química de ellos. Todo excelente. El único pero que le veo a este drama. Y estoy segura de que todos van a estar de acuerdo conmigo. Es que tiene un final muy malo. El final la verdad te deja súper confundida. Y nada satisfecha. Tristemente es uno de los peores finales de dramas coreanos que yo he visto. Así que tristemente por eso le restamos un punto. Y va a tener que estar en excelente. El siguiente drama es Oh My Ghost. Uno de mis dramas de fantasmas favoritos. Es súper súper divertido. Creo que tiene unas excelentes actuaciones. Tiene una muy buena trama. La pareja tiene una súper química. Me gusta mucho. Creo que al final también es muy bueno. Hasta el villano daba muchísimo miedo. A cada uno le creí muy bien sus papeles. Entonces las actuaciones son pues buenísimas. La química de la pareja. El desarrollo de la historia. La trama. Todo está muy bien en este drama. Incluso el final también. Pero a pesar de que todo está excelente. No sé por qué no lo quiero poner en la lista de Lo amo. Algún pero tendré. Pero de momento no me acuerdo. Así que lo voy a poner en excelente. El siguiente drama es She Was Pretty. Un drama muy divertido. Con mi chico secundario favorito de toda la vida. She Won. Me encanta este drama. Aunque la verdad es que la pareja nunca me encantó mucho. Porque yo era team chico secundario en este drama. Así que le restaré un punto por la pareja. Pero sí creo que las actuaciones son muy buenas. Es un drama de comedia muy ligero. Divertido. Sí, todos hicieron muy bien su trabajo. El protagonista lo hizo tan bien. Que inclusive me llegó a caer mal en cierta parte de la historia. Es un muy buen drama. Pero creo que de momento, de momento, lo voy a poner en bueno. Simplemente porque yo era team chico secundario. Y la verdad es que ella se tenía que quedar con el chico secundario. Pero esto ya lo discutí en otro video. Así que de momento lo voy a dejar en bueno. Siguiendo con Oh My Venus. Este es uno de mis dramas de comedia y romance favoritos. Creo que todo es muy bonito en este drama. Me encanta la pareja. Cómo él se enamora de ella. Por quién es por dentro. Y no por su aspecto físico. Eso es muy lindo. Me encanta eso. Soy Isu es un super actor. Chinmina también. El elenco. Todos hicieron un gran trabajo. Creo que es una historia muy sencilla de entender. Pero sí le faltó un poquito de más. Algo que le diera así como que el punch a la historia. Que dijeras wow. Es muy ligera. Es muy bonita. Es muy divertida. Tiene muy muy buenas escenas de comedia este drama. Pero creo que sí le faltó como que un poquito más a la trama. Para que enganchara a todo mundo. Creo que era un drama que tenía mucho potencial. Y todavía le podían sacar más. Así que de momento lo voy a poner en bueno. Siguiendo con Pinocchio. Otro de mis dramas favoritos. Amo a Parchin He con Lee Jong Suk. Ellos tienen tanta química. Que cuando este drama salió. Yo de verdad quería que estuvieran saliendo. Llegué a creer en algún punto en mi imaginación. De hecho que eran pareja en la vida real. Porque tienen muy buena química. Ella da unos super besos en este drama. Y todos sabemos que ella no es la mejor dando besitos. Entonces me gustó mucho la química que tuvo con Lee Jong Suk en este drama. Creo que todos tuvieron muy buenas actuaciones. Creo que este drama tiene un muy buen desarrollo. Tiene una muy buena trama. Te engancha desde el primer episodio. Y te deja feliz al final. Creo que tiene un final muy bueno. Muy complaciente. No lo veo cabos sueltos a este drama. Creo que lo voy a poner en la lista de lo amo. Siguiendo con uno de mis favoritos. En lo que va de este año. Secretos de belleza. Un drama muy bonito. Con un gran mensaje. Con muy buenos actores jóvenes. Con un super triángulo amoroso. Yo amo el triángulo amoroso de este drama. Todos lo amamos creo. Y todos sufrimos con él. Es un muy buen drama. Tiene un gran mensaje. Tiene buenas actuaciones. Buena trama. Todos los personajes me gustaron mucho. Inclusive los personajes secundarios. La pareja secundaria de este drama. Excelente. Todo me gusta mucho. Creo que al final. Si éramos team chico protagonista. A todos nos dejó bastante satisfechos. Me gusta mucho. Lo voy a poner en lo amo. Es un drama muy bonito. Siguiendo con la leyenda del mar azul. Ay chicos. Este drama. Mucha gente se va a enojar conmigo. Porque no es de mis dramas favoritos. Pero no se enojen. Recuerden que simplemente soy una fan. Compartiendo su opinión sobre dramas coreanos. En redes sociales. Este creo que es otro drama. Que tenía bastante potencial. Un gran elenco. De verdad. Todos los actores de este drama. Dijo. Los protagonistas. Por Dios santo. Son todos excelentes actores. Pero creo que no me encantó mucho. El guión de este drama. Y sobre todo. No me encantaba. El personaje de la sirena. Un drama que tristemente. Nunca me logró enganchar. Así que para mí. No es un muy buen drama. Y lo voy a tener que poner en la lista de malos dramas. No me odien. Ok. Recuerden que yo los amo a ellos. No se lo tomen personal. Por favor. Siguiendo con Goblin. Un drama excelente. Todos amamos Goblin. Muy pocas personas. Que se me hace raro que me lo digan. Pero hay gente que no le gusta este drama. Pero en realidad a mí me gusta mucho. Es una historia de fantasía. Muy completa. Muy bonita. Con buenos actores. El final sí. No me encantó mucho. Yo creo que a nadie le terminó de convencer el final. Entonces ahí le voy a restar un puntito. Pero creo que en todo lo demás es un muy muy buen drama. Es muy bonito. Es muy completo. Excelentes actuaciones. La pareja tiene bastante química. Entonces yo creo que es un muy buen drama. Y la pareja secundaria también. Maravillosos. Los amé. Entonces lo voy a poner en excelente. Siguiendo con While You Were Sleeping. Discúlpenme que hay tantos dramas de Lee Jong-suk. Pero es uno de mis actores favoritos. Me gusta mucho. Todos sus dramas son excelentes. El trabajo de él es garantía. Entonces lo tenemos aquí con la Susie. Me encanta decirle. La Susie o la Susanita. Es de cariño. Ella es una muy buena actriz. Y él es un excelente actor. Y creo que en este drama tuvieron una súper mega ultra química. Los amé muchísimo. Me gustó bastante este drama. Todo el desarrollo. La trama. Los personajes. Las actuaciones. La química. El triángulo amoroso. El final. Todo en este drama me encanta. Ahora que lo pienso. Todo me encanta. Así que se va a la lista de lo amo. Sí. ¿Qué le pasa a la secretaria Kim? Otro drama. Garantía. Con muchos besos sexys. La química de la pareja. Fuf. Buenísima. Creo que tuvo una historia interesante. Es un drama que se va como que por el lado clásico de los dramas coreanos. Pero con el bonus de los besotes. Creo que todos hicieron un buen trabajo. Las actuaciones. La trama. El final. Todo me gusta en este drama. A lo mejor nada más el argumento sí podría haber sido un poquito mejor. Así que nada más por eso le voy a restar un puntito. Y lo voy a poner en excelente. Está bien no estar bien. Qué joya del drama coreano. Mi favorito del 2020. Es un excelente drama. Tiene muy buenas actuaciones. La historia. El final. Todo es buenísimo en este drama. La única queja que tengo yo de este drama. Y por lo que le voy a tener que restar un punto en el dolor de mi corazón. Es que dejaron un cabo suelto al final. Si no han visto el drama. Viene un spoiler. Al final nunca nos explican cómo es que la mamá sobrevive. Entonces sí es un cabo suelto grande. Que le faltó. Digo todo en el drama es perfecto. Y me encanta el final de ellos. El episodio final de hecho es muy conmovedor. Pero nos dejaron ese gran cabo suelto. Lloré como Magdalena. Y me encantó. Se me hizo muy bonito. Pero me dejaron un cabo suelto que era importante. Entonces lo voy a tener que poner en excelente. Strong Woman Do Bong Soon. Otro de mis dramas románticos favoritos. La química de ellos es excelente. Me encanta él. Son una pareja súper bonita. Tienen unas de mis escenas favoritas. Cursis de dramas coreanos. Creo que tienen mucha química. Creo que tenía un muy buen argumento. Todo el drama estuvo muy interesante. Con la super fuerza de ella. Entonces me gustó mucho toda la historia. El mensaje que tiene el drama. La pareja. El final. El villano. Todo. Todo es perfecto. Amo a Strong Woman Do Bong Soon. Tú te vas a lo amo. Crash Landing on You. Aterrizaje de emergencia en tu corazón. Otra joya hermosa de drama coreano. En este drama todo es perfecto. Todo es perfecto. No le tengo una queja. Al final todo me gustó. El final de verdad que fue la manera más feliz en que pudo haber terminado. Ya me acordé de un pero que le tengo. Otro spoiler si no lo han visto. La muerte de Alberto. Yo sigo traumada con la muerte de ese personaje. Que fue de mis personajes favoritos. Y me pareció muy triste. Él no merecía ser feliz con Sodan. Pero es parte de la historia. Y se entiende. Así que lo vamos a poner en lo amo. Mi amor que vino de las estrellas. Ya un drama clásico. Protagonizado por mi novio Kim Soo Hyun. Lo amo. Me encanta este drama. Es todo muy bueno. Todo es muy bueno en este drama. Lo único que no me encantó de este drama fue el final. Digo, lo resolvieron de la manera más feliz que pudieron. Porque no era fácil que se quedaran juntos. Pero al final lograron quedarse juntos de una forma u otra. No, no le tengo peros. Todo me gusta en este drama. Buenas actuaciones. Buena música. El OST es excelente. Buenos besos. Química de la pareja. Muy bien aprobada. Súper divertido. Tiene de todo. Me encanta. Lo vamos a poner en lo amo. Descendientes de el Sol. Otro drama ya medio clásico. Creo que ya tiene sus añitos. Que salió protagonizado por el super papi. Son Jung Ki. Este drama me causa un poco de controversia. Porque creo que tiene un gran elenco. Tiene una buena trama. Pero sí. Creo que este drama sí está un poquito medio lleno de muchas cosas. Siento que pasa todo y no pasa nada. Y sí te mantiene muy picada porque suceden muchas cosas en este drama. Pero por lo mismo de que suceden tantas cosas, creo que sucede todo y no sucede nada. Como les digo. Así que es un excelente drama. Tiene muy buenas actuaciones. Tiene muy buena música. La química de la pareja tampoco me convenció mucho. Perdónenme. No es uno de mis dramas favoritos ahora que lo pienso. Bueno, comparado con otros de la lista. Así que lo voy a tener que poner en regular. Porque desde mi punto de vista carece de algunos de los puntos que estamos tratando en este video. Love Alarm. Temporada 1 y temporada 2. Los voy a poner en uno solo. Simplemente llamaré Love Alarm a este drama tan controversial. A ver. La química de la pareja. Ay Dios. Es que... Es que temporada 1 y temporada 2 son... Personajes diferentes con los que la chica está. Sí tiene un mensaje muy bonito. Y fue una segunda temporada que yo al menos disfruté mucho. Ya les he contado. Pero creo que es un drama que tenía demasiado potencial. Que no supieron explotar. Pudieron haber sacado mucho más de esta historia. Sí tiene excelentes actuaciones. Tiene un gran elenco. Pero en sí, la historia sí tiene muchos puntos flojos. Hay veces que es medio aburrida. Avanza medio lento. Love Alarm. Te voy a tener que poner en la lista de malos dramas. Y eso que sí me gustó, ¿eh? Kill Me, Heal Me. Un drama con un super mega ultra protagonista. Jisung. Con 7 personalidades diferentes en este drama. Y todas las hizo de manera excelente. Su actuación es maravillosa. Creo que es un drama muy completo. Tiene comedia. Tiene drama. Tiene romance. Todo es muy bueno en este drama. El final es bueno. El desarrollo es bueno. La trama es buena. Las actuaciones. La química de la pareja. No tenemos peros. Te vamos a lo amo. Siguiendo con The King. Uno de mis dramas favoritos del 2020. Y que también fue muy controversial. Pero la verdad es que creo que tiene buenas actuaciones. La historia a lo mejor sí es un poquito confusa. Puede llegar a ser un poco difícil de entenderse en ciertos puntos. Sí, en eso estoy de acuerdo. La pareja tuvo química. Y al final hubo mucha gente todavía. Hoy en día creo que hay gente que cree que ellos de verdad están saliendo. Aunque ya han dicho sus agencias que no. Tiene un beso muy sexy en el cuello. Es un gran drama. Pero sí tiene algunas fallitas. Y por eso lo voy a poner en bueno. Itaewon Glass. Uno de mis dramas favoritos también del año pasado. Creo que tiene un gran elenco. Tiene excelentes actuaciones. Tiene muy muy buena trama. Es muy interesante. Es una historia muy real. Muy fácil de entender. Y muy posible de ser real. Sobre todo en Corea. Y en sí todo está muy bien. Creo que todas las personas que hemos visto Itaewon Glass. No tenemos quejas. Es un gran drama. ¡Lo amo! The Ears. Otro drama que la verdad ha sido controversial para mí. No es uno de mis dramas favoritos. Y es un drama que les he dicho varias veces. Que lo tengo en mi lista de dramas menos favoritos. Y la verdad es que es triste. Porque tiene a Partinghead. Tiene a Limino. Tiene un gran elenco. Tiene muy buenas actuaciones. Inclusive fueron a grabar a Estados Unidos. Tenía mucho presupuesto este drama. Pero creo que le faltó un poquito de argumento. Lo siento mucho para todos los fans de The Ears. No se lo tomen personal. Pero lo voy a poner en regular. ¡Startup! Startup es también un muy buen drama. De mis favoritos del año pasado. Está muy bonito. Muy completo. Tiene un gran mensaje. Una gran historia. Tiene muy buenas actuaciones. Y también un gran triángulo. Amoroso. Creo que tiene un buen argumento. Es también muy creíble. Nos convencieron 100% todos los actores. Creo que la pareja personalmente a mí me gustó mucho. Yo era Tim Do-san en este drama. Y pues sí, estoy muy satisfecha. Creo que de principio a fin. Fue una historia muy bien hecha. Muy completa. Muy completa. Sí me hubiera gustado que a Han Ji-pyeon le pusieran alguna chica linda. De hecho, en algún punto de la historia me imaginé que él y la hermana de Dalmi iban a quedar juntos. Hubiera sido interesante que se hubiera ido por ese lado todos felices. También el parte de la familia y toda la cosa. Pero no sucedió así. Y simplemente por ese pequeño detalle de Han que él merecía ser feliz. Pobrecito. Cómo lloró y sufrió. Lo voy a poner en excelente. Vincenzo. Un excelente drama que recién acaba de finalizar. Con grandes actuaciones. Una muy buena trama. Un súper desarrollo de la historia. Un villano que hizo un trabajo maravilloso. La pareja con una gran química. La verdad es que estos dos se enamoraron de forma muy natural. Y me gustaron mucho. Tuvieron mucha, mucha química. Todo en este drama es buenísimo. Creo que la única mini queja que puedo tener aquí es que Vincenzo hizo muchas cosas malas. Y no tuvo ni un solo castigo. Solo por eso que va un poco en contra de mis principios. Lo voy a poner en excelente. Pero en sí es un drama muy bueno. Es muy muy bueno. Si no lo han visto se lo recomiendo. Es excelente. Hotel de Luna con Queen Ayo. Qué bonito es este drama. Me gusta mucho. Toda la ropa de ella. Esto es un bonus. Pero es que su guardarropa es de mis favoritos de dramas coreanos. Sí me gustó muchísimo. Y la química que tiene con él. ¡Wow! Es muy buena. Creo que tiene una historia muy bonita. No me encantó el final. En este drama sí no me encantó el final. Creo que es algo confuso. Sí tienen muy buena química. Y está muy interesante todo lo del tema de los fantasmas. Y del hotel para fantasmas. Y las historias de los fantasmas todas son buenas. Me gustan. Y sí solamente el final es... No me termina de convencer mucho. Así que por eso lo voy a poner en excelente. You are beautiful. Uno de mis dramas clásicos favoritos de todos los tiempos. Lo amo. Tiene un lugar muy especial en mi corazón. Fue mi segundo drama coreano en la vida. Y todo es bellísimo en este drama. Recuerdo que estaba obsesionada con Park Jin-hae y Lee Jong-suk. Ellos juntos como pareja. Me encantaban. Los amaba. Y es un drama muy bonito y muy divertido. Y tiene gran música. Tiene muy buenas canciones. Pero la verdad es que creo que la trama no es exactamente muy realista. Se trata de una monjita que se viste de hombre para entrar a una banda de rock. Ese argumento no es muy creíble. Pocas personas podrían hacer eso en la vida real. Sí, es ficción. Es un drama coreano. Y es muy lindo. Lo quiero mucho. Pero creo que eso no es nada creíble. Y tampoco se veía ella como hombre. Siempre se vio como mujer. A pesar de que obviamente le ponían ropa masculina. Pero creo que como ya es un drama tan viejito. Ya inclusive para los temas modernos. No se adapta. Creo que ya es una historia que no funcionaría en los tiempos modernos. Y lo voy a tener que poner en bueno. Secret Garden. Otro de mis dramas coreanos clásicos favoritos de toda la vida. Me encanta este drama. Esa temática de cambio de cuerpos. Era la primera vez que lo veía. De que la chica se vuelve en el cuerpo del hombre. El hombre se va al cuerpo de la chica. Y la química que tienen ellos es muy buena. Y me encanta como él se enamora de ella. Y como ella es una protagonista tan fuerte. Con un montón de girl power. Y muy independiente. Es un drama muy bueno. Creo que de principio a fin es bueno. Es un clásico. Con inclusive la suegra malvada y toda la cosa. Me encanta. Lo vamos a poner en lo amo. Playful Kiss. Uy. Se va a poner bueno aquí. Porque Playful Kiss es un drama que quiero mucho. Porque tiene un lugar también especial en mi corazón. Es de mis dramas clásicos favoritos. Pero seamos muy honestas. Es un drama ya bien tóxico. Sobre todo para los tiempos. Hoy en día. Esto sí que es un drama muy tóxico. Y a pesar de que lo quiero mucho. Tampoco tiene muy grandes actuaciones. Creo que todos eran jóvenes actores todavía. La protagonista sí. Porque sí le crees que no es la chica más lista del mundo. Pero en sí creo que no tiene tampoco un argumento muy especial. O sea que a la chica tonta. Le gustaba el chico muy inteligente. Sí. Lo siento. Te quiero. Pero te voy a tener que poner en malo. To the Beautiful You. Otro drama clásico. Muy lindo. Ver este drama ahorita. Y saber que Soli ya no está con nosotros. Me pone triste. Es un drama muy bonito. Es muy tierno. Es la versión coreana de Hana Kimi. Un drama japonés clásico. De los primeros que vi en la vida. Y es muy tierno. Pero también maneja esa misma temática. De chica que pretende ser hombre. Que era muy clásica. Y muy popular. En aquellos tiempos. De los inicios de los dramas coreanos. Creo que también la mayoría de los actores. Eran un elenco joven. Apenas estaban incursionando en la actuación. Así que por lo mismo. Creo que carecían un poquito todavía. De entrenamiento. Y ya los hemos visto en otros dramas. Que han ido mejorando muchísimo. Pero creo que todavía. En To the Beautiful You. Se veían a veces muy muy sobreactuados. Y sí. Es un drama muy lindo. Pero creo que lo voy a tener que poner en regular. Boys Be for Flowers. Es un drama que amo chicos. Yo lo amo. Es que es mi primer drama coreano. No puedo no tenerlo en un lugar especial. En mi corazón. Goe-jung-pyo y Gum-yandi. Siempre serán recordados. Por todos los tiempos. Para siempre y por siempre. Pero ya también hemos hablado de esto. En otros videos. Y es un drama que se ha vuelto medio tóxico. Ya para los tiempos de hoy. Y nada más porque ahora es tóxico. Y antes no era tóxico. Lo voy a poner en bueno. Coffee Prince. Otro drama súper clásico. Muy bonito. Con una pareja que tiene mucha química. Me gusta mucho la química de ellos. Gon-yu. Papacito. Viéndose guapísimo. Desde siempre. Me encanta. Este drama es tierno. En todos los sentidos. Tiene un buen desarrollo. Creo que todos los personajes. Estuvieron muy bien las actuaciones. El final todo es muy tierno. Pero también maneja la misma temática. De chica que pretende ser hombre. Y nada más por eso. Y porque es un drama ya. Muy 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 viejito. Lo voy a tener que poner. En la sección de excelente. Navilera. Este drama lo acabo de terminar de ver hace poquito. Lo amo mucho. Es súper bonito. Creo que tiene una gran historia. Y un hermoso mensaje. Que me tocó el corazón. Y lo amé. Creo que lloré en todos los episodios. Mientras estuve viendo este drama. La actuación de Song Kang. Me dejó impactada. Lo amé. El abuelito. Señor Kim. Todavía lo extraño. Y lloro por usted. Todo fue muy lindo en este drama. Me gustó mucho. No tengo un pero siquiera. Todo es bellísimo. Y a pesar de que no hubo pareja. Para calificarlo de la química. La química entre Song Kang. Y el señor Kim. Mis respetos. Se va a lo amo. Flor de el mal. Wow. Con este drama. Wow. 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 Yo creo que en todos los episodios. Estuve diciendo wow. Estuve muy impresionada. Con esta historia. Creo que tiene una historia muy interesante. Muy diferente. Una narrativa que a pesar de que no es exactamente lineal. Te explico muy bien todo. Yo creo que no tengo ni una queja. La química. Los besos. Las actuaciones. La trama. El desarrollo de la historia. El final. Todo es perfecto. Yo te amo. Te voy a poner en te amo. Más allá de el mal. Este es el drama que recién acabo de terminar. Hace dos días lo acabé apenas. Es buenísimo chicos. Buenísimo. Tiene de todo. Es una historia de suspenso. Que te mantiene muy muy picada. Siempre al filo de tu asiento. Tiene unas grandes actuaciones. Todo en este drama es bueno. No le tengo ni una queja. De principio a fin me gustó. El final me dejó muy muy satisfecha. Lo voy a poner en lo amo. Ay tengo demasiados dramas en lo amo. Chicos. Ahora que estoy editando este video. Me acabo de dar cuenta. De que por algún extraño motivo. Mi cámara no grabó los últimos dramas que califiqué. No sé qué pasó. Algún problema hubo. Pero este es el resultado final. Así fue como quedó mi selección de dramas coreanos. Y eso es todo por el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Cuéntenme aquí abajo en los comentarios. ¿Qué les pareció? ¿Cómo estuve calificando los dramas? ¿Están de acuerdo con mi opinión o no? Si les gustó el video. Por favor no olviden regalarme un like. Y compartirlo con sus amigos. Mi nombre es Tania. Y les voy a dejar el link a todas mis redes sociales. Aquí abajo en la cajita de descripción. Me encuentran en todos lados. Como Hello Tania Chan. Muchísimas gracias por haber visto este video. Y nos vemos en el siguiente. Adiós.